Que reaples, ahora nos vinimos a pescar aquí a la presa de San Alona Hubo varias capturas con plástico de diferentes colores Ahorita ya no quiso jalar así que ya nos vamos, de ahí les dejo los videos para que los miren Esta la primera lobina Ya no trae plástico Esta la segunda lobina Ahí va la primera Ahí va la primera Ahí está la primera Si no lo sabía que Este otro lloverito Así está grabando No sé si sea, no jala Si, si es por eso No se parece que no es, no jala nada Es un palo o algo así No sé, ya vi Ah, es un bagre Si, si, si Acá está bueno eh Aquí están No, no, no. No, no hay. No hay un pa' dehumano Ahí está No hay un pa' dehumano Si, no hay un pa' dehumano Eh, sí Su해�klare Si, no hay un pa' dehumano Sí. Ajá. ¡Eh! Se hubieron perdido las cosas, pues tiró por este lado. ¡Eh! 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 ¿Sí? No me acuerdo. ¿Está solo se pegó? Que se pasie. ¡Eh! ¡Eh! Ya estoy grabando. ¡Eh! ¡Y la doblilla! ¿Eh? ¿Atraí también está? ¡Eh! Doblete de llaveros. Están los dos. Uno con cangrejito. Gris. Y el otro... Esta ya se fue, esta liberada con cangrejito café No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Esta chica Esta chica Ay, esta buena Esta es 30, esta es 30 Esta es otra lovinita Este lovinita era con un pescadito de la marca Stor de 4 pulgadas a ver cuánto pesa es lo bonito y está buena a ver qué se ve a ver qué se ve a ver qué se ve